Yo sé que tú sabes Entre tantas mentiras jugabas al amor Tu alma está perdida y en día el dolor Mataste la ilusión pero mi alma Y ya a veces voy en pie y me he sacado el mar Yo sé que tú sabes, hoy no se hace la estrella Venir a engañarme a mí, pero mira la arena Y sé que tú sabes, hoy no se hace la estrella Venir a engañarme a mí Te doli y todo, no adoraste nada Fue más grande el egoíso de lo que me amabas Ya no tienes nada en mí, no solo es pasión Venir a engañarme a mí, pero mira la arena Dice que está feliz, hoy no se hace la estrella Venir a engañarme a mí, pero mira la arena Dice que está feliz, hoy no se hace la estrella Venir a engañarme a mí, pero mira la arena Tú quieres que yo te haga ayer No es como ayer, y como yo nadie te va a querer Ay chica, sí, como tú eres, tu madera Y mira a ver si encuentras aquí que te quiera Y a su tanta va a pasar, seguro que sí Y ahora no te quiero yo más, más Por eso mira, hágatelo con ti Muy bien Tú no eres así, calculadora Por eso lloras, quiero tu hora Tú no querías que yo te viviera Que eres parte de un rongo más seguido Tú no eres así, calculadora Por eso lloras, quiero tu hora Ay, pero llora, que tú sabes que lloro la hora De que te quiera en su hora Tú no eres así, calculadora Por eso lloras, quiero tu hora Tú no eres así, y yo lo sé Tú no eres sonrido, mamacita, te doy a la calle Así, así, y aunque a los ojos no eres La puerta es a la gloria Así que tú No te engañes Y yo sé, que tú sabes Y yo sé Tú no eres así, y tú sabes que lo sé Venga, mira, mira, para mí no te engañes Y aunque pasen los años Tú quieres que yo te arañe Tanta特 Sin Tú no eres así, pero la tormenta ¡V fella duro! Te guste la bendera Tú no eres así, te guste la bendera Tú no eres así, te guste la bendera Tú no eres entonces